Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos como invitado al diputado José Horacio Rodríguez de Alianza País, de hecho, portavoz del bloque de ese partido en la Cámara de Diputados y que es miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara. Vamos a pasar balance a la labor de José Horacio y además para comentar con él lo que ha estado ocurriendo en el país luego del cambio de gobierno. Bienvenido, José Horacio. Muchas gracias, Gustavo. Para mí es un gran gusto estar aquí. Ya vine muchas veces como candidato y ahora ya como diputado. Tenías esa deuda porque te habían invitado y no habías podido venir. Sí, para mí es un gusto. Bueno, ¿cómo ha estado tu labor en la Cámara de Diputados? Me ocurre preguntarte, lo que tú estás haciendo y estás viviendo, ¿era lo que tú percibías, pensabas que ocurría o te has encontrado con sorpresas? En gran medida sí, pero imposible decir que al 100%, ¿verdad? Pero en gran medida sí. Tú sabes que yo, aunque muy joven y como joven al fin no tengo una larga carrera política, usted sabe que sí he estado involucrado y participado de cerca. Y como dirigente que mi carrera política nació en el Partido Opción Democrática, liderado por Minú, que cuando incluso surge el partido era diputada, pues de alguna manera conocía de cerca el trabajo del Congreso desde antes de llegar formalmente el pasado 16 de agosto. Pero yo puedo decir que estos cinco meses han sido muy activos, de mucho aprendizaje, porque a uno al llegar también le toca aprender mucho, y de una participación legislativa proactiva. Hay muchas cosas del día a día que no se ven siempre desde afuera, porque uno no puede comunicar todo lo que hace. Sin embargo, desde cada una de las comisiones, de los espacios en los que hemos participado, hemos estado haciendo todos los días aportes para que lo que pasa por nuestras manos pueda ser mejorado, pueda ser enriquecido o pueda ser suprimido si es algo que no conviene. Y en eso nos hemos enfocado. En la Comisión de Justicia, en la Comisión de Medio Ambiente, en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Desarrollo Humano que me toca presidir. Y además, como vocero, en la Comisión Coordinadora. Esas son las comisiones permanentes a las que yo pertenezco, pero además me ha tocado participar de muchas comisiones especiales y bicamerales que también han ido moldeándome y haciéndome aprender mucho. O sea que el legislador, y en este caso el diputado, si de verdad quiere trabajar, encuentra mucho trabajo. Totalmente. El que no trabaja es porque no quiere. Así mismo. Y más en mi caso, en la que tenemos una bancada de solamente dos diputados. Eso nos obliga, cada diputado puede estar en un máximo de cuatro comisiones y existen 41 comisiones permanentes en la Cámara de Diputados. Lo que quiere decir que nuestro bloque solamente pertenece a ocho de 41 comisiones. Quiere decir que estamos fuera de 33 comisiones como bloque. Eso nos obliga a que cada vez que hay temas de trascendencia nacional que se están conociendo en esas comisiones de las que no formamos parte, tenemos que sacar tiempo para asistir. Por ejemplo, se está conociendo en el Congreso Nacional ahora mismo un contrato para la exploración y explotación de petróleo en la costa sur, que comprende desde San Pedro hasta Jaina, todo ese litoral en mar adentro, la posibilidad de que se concesione a una empresa estadounidense para que explore y si encuentra explote petróleo. Bueno, eso está en la Comisión de Asuntos Marítimos, de Energía y Minas y de Hacienda. Tres comisiones. ¿Y no debería estar Medio Ambiente también ahí? Debería estar. Nosotros lo reclamamos. Si acaso. Entonces, no pertenecemos a ninguna de esas tres comisiones. Sin embargo, ese es un tema de trascendencia nacional y por lo tanto hemos tenido que ir como invitado permanente, no como invitado permanente, como invitado especial participando de esas reuniones porque tenemos el derecho como diputado de hacerlo. Pero lo ideal sería que como partido tuviéramos un miembro en cada una de esas comisiones. ¿Qué tanto un partido que no es fuerza numéricamente principal, verdad, porque ustedes son don Pedro Martínez y tú los diputados? ¿Puede de alguna manera hacer que se tome en cuenta su punto de vista, su propuesta, una iniciativa que someta? Yo creo que se puede hacer y lo hemos demostrado. ¿Se puede convencer a la mayoría? Claro que sí. El mejor ejemplo es que la primera ley del año 2021 fue una ley propuesta por nosotros, redactada con nosotros y nuestro equipo de trabajo. Y ya es ley, la número 1-21. Y es una ley que prohíbe el matrimonio infantil en la República Dominicana. Y nosotros logramos convencer al hemiciclo y fue aprobado por el Senado y asumido por el Ejecutivo y promulgado. Que fue una excelente iniciativa legislativa. Y si nosotros no tuviéramos este Congreso, esa ley no existiera. Así, claro, porque se estaba esperando que se conociera el Código Civil para tocar ese asunto. Nosotros dijimos, bueno, el Código Civil tiene más de 2.500 artículos, más de 500 páginas, un compendio así de este tamaño. En lo que eso se conoce pueden tardar años. Y este es un tema urgente para la República Dominicana que nos coloca muy feo en el plano internacional cuando se dice que en América Latina el país con mayor índice de matrimonio infantil es la República Dominicana. Por lo menos si se hace ahora al margen de la ley debe ser perseguido por las instituciones del Estado, por la Fiscalía y el Ministerio Público. Y ese es un logro de nuestra gestión y de nuestro paso por el Congreso en estos cinco meses. Lo felicitamos porque es muy buena iniciativa. Esa fue una iniciativa de ustedes. Hay otro debate ahora mismo que es el del Código Penal. Yo sé de qué lado están ustedes. Ustedes están con la causa de las mujeres. ¿Qué tanto se ha sensibilizado el legislador dominicano sobre este tema? Bueno, yo quiero decir que es un tema al que la Comisión de Justicia le ha dedicado todos sus esfuerzos en esta legislatura que inició el pasado 16 de agosto y que se han agotado largas jornadas de trabajo, muy intensas, en la Comisión de Justicia. El código, la propuesta de código que fue introducido por el diputado, por el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, tiene 388 artículos. Y los que hablan sobre el aborto son apenas 3, 4 artículos, del 107 al 110, me parece. Por lo tanto, hay mucho contenido también que estudiar, que escudriñar. Y yo creo que, en sentido general, implica grandes avances. Fortalece los mecanismos para la persecución de la corrupción. Tipifica elementos, delitos que no están claramente tipificados en el código actual y que los tribunales han tenido que ir a interpretaciones... ¿O cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el sicariato. El sicariato no está tipificado en la legislación vigente, que es una legislación que fue aprobada en la República Dominicana en el año 1884. El código penal vigente, hoy en día, que la única reforma integral que ha pasado ha sido en el año 97, cuando se incorporaron los delitos de violencia de género y violencia intrafamiliar. Aparte de eso, es básicamente el mismo código de hace más de 100 años, 130 años. Y por eso hay muchos delitos. Por ejemplo, los crímenes que se dan con la utilización del ácido del diablo. Hoy en día, los tribunales se tienen que ir al delito de golpes y heridas para poder sancionarlo. Y eso es mucho más que un golpe y una herida. Exacto. Entonces, ahora va a quedar claramente tipificado. Eso para poner dos ejemplos. Ahí se han puesto de acuerdo. Sí, ahí no me han puesto de acuerdo. ¿Y por qué si no son tantos los artículos que hablan del asunto del aborto? ¿Se teme tanto a introducirlo en el código penal? Lo que pasa es que la Comisión de Justicia está integrada por muchos diputados que estamos por primera vez en el Congreso y otros que, aunque repiten, no pertenecían a la Comisión de Justicia. Entonces, nos hemos abocado y tenemos meses discutiendo el código completo para nosotros poder decir, conocemos lo que estamos probando y estamos de acuerdo con lo que estamos probando. Y eso toma tiempo. Fíjese, tiene menos de acuerdo. 400 artículos y nosotros tenemos cuatro meses revisándolo. Por eso yo decía, un código como el civil de 2.500 artículos no puede tomar más de un año. El civil, que es mucho más grande. Que tiene cinco veces el tamaño del penal. Yo creo que a final de mes o a principios de febrero la Comisión de Justicia va a estar rindiendo informe. Y claro, uno de los temas que han quedado sobre la mesa y que todavía no hay acuerdos de la Comisión es lo que tiene que ver con las causales. Uno de los argumentos que se utiliza es que la Cámara no está apoderada de las causales porque el código no las contempla. Pero si el código contempla penalización absoluta del aborto, pues necesariamente estamos apoderados de las causales porque estamos apoderados de las regulaciones para la penalización o no del aborto. Bueno, pero si es un código nuevo, ¿cómo que no la contempla? ¿Se puede introducir? Entonces, ¿cómo se usaba ese argumento? Pues yo la propuse. En el seminario que tuvimos, cuatro días de trabajo intenso, jornadas de dos horas de trabajo, cuando se dijo eso, ah, pues muy sencillo. Yo aquí le estoy proponiendo como diputado, que tengo ese derecho, miembro de la Comisión, un párrafo con las causales. ¿Para qué? Para que en circunstancias extremas donde la vida de la madre corra peligro cuando el embarazo haya sido producto de una violación o de un incesto y aquellos embarazos que presenten malformaciones incompatibles con la vida, científicamente comprobables, que cada mujer pueda decidir. Ojo, las causales no obligan a ninguna mujer a abortar. No, no, no. Lo que le permiten es la posibilidad de que cada mujer junto a su familia y en libertad pueda actuar en una circunstancia tan difíciles como las descritas en base a sus propios principios, valores y creencias. Decidir sin que haya ningún problema legal. Sin que sea criminalizada por ella. Exactamente. En una circunstancia extrema. Bueno, señora, vamos a una pausa que me están pidiendo y volvemos inmediato, que hay muchas cosas de que no. José Horacio Rodríguez, diputado de Alianza País y portavoz del bloque de ese partido en la Cámara de Diputados, es nuestro invitado de este día. Entonces, bueno, ya existe la propuesta por iniciativa tuya, ¿verdad? Así es. Y de Alianza País. Así es. Nosotros hicimos la propuesta, pero se ha dejado sobre la mesa esa votación hasta, yo sé que se dejará hasta el día final donde ya se tenga que retirar informe. Eso deberá ocurrir dentro de una o dos semanas. O sea que se va a tener que tomar una decisión. Claro, y ojo, la decisión que toma la Comisión de Justicia no es definitiva. No, no. Porque eso luego va al Pleno. La Comisión puede hacer hasta una recomendación. Exacto. Y el Pleno es que decide. Exacto. De eso se trata. El informe de la Comisión es una recomendación al Pleno diciéndole a nosotros hemos estudiado esta pieza, la hemos analizado, hemos hecho consultas con los diferentes sectores de la sociedad y nuestra recomendación es que la aprobemos así. Ahora bien, si se pudiera presentar un informe disidente, como miembro de la Comisión de Justicia tendría el derecho de hacerlo en caso de que se presentara la circunstancia. Y entonces el Pleno tiene que decidir sobre ambos informes, o el principal de la Comisión o el disidente que pueda ser presentado por uno o más diputados. Bien. Bueno, otro asunto también que se ha estado debatiendo mucho por iniciativas que ha tomado este gobierno es el asunto de la corrupción, la impunidad. ¿Se han reforzado alguna cosa con medidas que ha tomado el presidente o han tomado funcionarios, ¿verdad? Por ejemplo, todo esto que se está haciendo con Hacienda y demás. ¿Qué tú piensas que se podría hacer desde el punto de vista legal para fortalecer la transparencia y el buen cuidado de los recursos del patrimonio del Estado que está en manos de funcionarios? Para ese fortalecimiento es importante que aprobemos este código, porque por ejemplo, delitos como el tráfico de influencia. O sea, el código penal. El código penal. Porque delitos como el tráfico de influencia, por ejemplo, no están tipificados en la legislación vigente. Y ahí quedarían tipificados el enriquecimiento ilícito también, quedaría fortalecido y también focalizado en temas de corrupción. Y hay otros que han sido incluso propuestos en la Comisión de Justicia, pero que no se han decidido todavía aprobar, con los que yo estoy de acuerdo. Es, por ejemplo, con tipificar como un delito el abultamiento de la nómina pública. Y en ocasión del reportaje que recientemente ha hecho el informe de Alicia Ortega, donde se ve una institución... De la Comisión de Desarrollo Comunitario. De Desarrollo Provincial. Provincial. Donde en cuestión de meses se ha multiplicado por un 1.200% la nómina pública, que pasó de unos 2 millones de pesos mensuales a 28 millones de pesos. La nómina mensual... En un solo organismo. En un solo organismo que no se sabe bien ni siquiera lo que hace. Y que cuando ellos hacen el trabajo de llamar a las personas, ni siquiera están asistiendo o cumpliendo horarios, ni conocen bien cuáles son sus funciones. Eso es grave. Yo estaba escuchándolo y es pasmosa la... o la ingenuidad o la sinceridad de la gente que dice, bueno, sí, yo estoy cobrando, pero no me han dicho todavía qué hacer. Sí. Y es muy triste esa situación. Sorprende, llama la atención. Y ya el gobierno anunció a través de la vocera Milagros Germán que están haciendo investigaciones en el lugar. Esperamos que eso se esclarezca. Claro. Y que si se demuestra que eso es una fullería, una... Haya consecuencias. Haya consecuencias y eso se corrija. Porque en este momento nosotros estamos viviendo una crisis demasiado grave. Los recursos del Estado tienen que estar siendo invertidos en el aumento de las capacidades en nuestros hospitales. Y qué bueno que ya la gente no deja pasar esas cosas. Así mismo. O sea, la gente está de veedora, permanente y denunciando. Eso es muy bueno. Sí, yo siempre digo, nosotros necesitamos una ciudadanía activa para que los gobernantes... Que les exija. ...gobernemos mejor las autoridades. Y eso es importantísimo, que se exija. Mira, a propósito que tú hablas de tipificar delitos que no están tipificados en el Código Penal, precisamente el presidente del Partido de Alianza Paz, Guillermo Moreno, hace ya unos años, elaboró un expediente y lo sometió. Y en ese entonces, la que era fiscal, Jenny Berenice Reynoso, y el propio procurador también entonces, Domínguez Brito, dijeron que eso no estaba tipificado como delito. Que era, yo no sé cómo llamarle, gente que se beneficiaba de un contrato millonario en el Estado, por ejemplo, el sector de construcción, y que de alguna manera también al mismo tiempo era muy generoso donando a esa fundación del entonces presidente, que fue un glode. Entonces, eso no constituyó, según ese punto de vista, yo no soy abogado, no constituyó un ilícito. Ese tipo de cosas, de esos lazos comunicantes, de que una persona que se beneficie de un contrato a uno tiempo sea quien financie con millones alguna entidad, propiedad de un político, de un presidente, o una campaña, eso se puede tipificar como delito. Claro que sí, y de hecho, recuerdo en ese momento, que el entonces fiscal dijo que esas acciones, si bien aquí no constituyen un delito, en otros países sí lo son, un delito. Que en otros países eso se considera delito y eso puede ser perseguido. Pero dijo que aquí no, y ella no perseguió. Entonces, ¿cómo aquí no? Pero yo creo que sí, que con este código eso queda fortalecido y cubierto, en gran medida. Claro, siempre hay el tema de que tú tienes que demostrar eso en la justicia, obviamente, independiente, y que haya una justicia independiente que sea capaz de someterlo desde el Ministerio Público y luego sancionarlo desde el Poder Judicial. Y en eso yo creo que también se ha ido trabajando. Aunque eso estaría claro. Por ejemplo, yo tengo un contrato, un ejemplo, con la Cámara de Diputados. Soy cualquier cosa, una empresa. Y me beneficio, y tú me ayudaste a conseguir ese contrato. Y tú tienes una fundación y yo te doy dinero. Pero yo no lo estoy escondiendo, te lo estoy dando público. Ahí está demostrado un maridaje extraño. Sí, ahí hay un maridaje que compromete la independencia y el propósito de todo funcionario público a servir al bien común. Porque entonces, cuando hay ese conflicto de interés, yo no necesariamente tengo que aprobar o decidir sobre una política pública, sobre un contrato, sobre un préstamo que pueda afectar a tu empresa, pues entonces yo no voy a pensar en el interés general, sino que quizá voy a pensar en tu interés particular porque luego tú me vas a financiar la campaña. Eso tiene que sancionarse, eso tiene que perseguirse, para que la política sirva a las mayorías y no sirva a una minoría que negocia por detrás y es al servicio de quien trabaja lo político. Eso se tiene que acabar. Otra parte que se estuvo hablando del Código Penal y algunos legisladores en el pasado dijeron de responder a problemas, por ejemplo, de la delincuencia y la criminalidad comunes, aumentando el número de años en las penas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Piensas que esa es la solución? Es interesante porque eso se discutió mucho en el Senado de la Comisión. Ese debate estuvo presente. ¿Hasta qué punto el aumento de las penas sirve para disuadir al infractor? En sentido general, el Código Aumenta Penas, lleva la pena máxima de 30 a 40, con la posibilidad de cúmulos para determinados delitos graves hasta 60. Eso sí sería una novedad porque aquí no se acumulan las penas. Exacto. Y también el aumento a 40 porque ahora mismo la pena máxima es 30 y el cúmulo también es otra novedad que permitiría un máximo de 60 años. Hubo algunos colegas que en las discusiones en la Comisión estuvieron tentados a proponer aumento de penas a las que ya estaban propuestas en el Código. En sentido general, no se aumentaron. Se mantuvieron como estaba en la propuesta original, salvo dos o tres delitos. Por ejemplo, recuerdo que sí se decidió en discusiones hace unos meses en la Comisión de Justicia aumentar, por ejemplo, las penas contempladas para el ocultamiento de cadáver. Que el Código preveía la propuesta a unos cinco años y se decidió aumentar. Sobre todo porque se recordó el caso de Marlin. Sí, la situación terrible. La madre de Marlon que asesinó a Emily, a Emily, la chica joven que estaba embarazada, allá en Cenoví, por San Francisco de Macorís. Una menor de edad. Siendo menor de edad. Teniendo ese caso presente, entonces la Comisión un poco dijo, bueno, eso parece un delito que era pocos años y se aumentó. Pero en términos generales, se mantuvieron como estaban en la propuesta presentada, con pequeños aumentos. Y lo del autor intelectual, que aquí se ha discutido mucho eso. También. Que resulta muchas veces que alguien contrata a una persona para que mate a otro, y a ese la pena es menor que quien ejecuta. Eso queda claro también en la nueva propuesta de código. Sí se va a castigar. Se va a castigar. Se va a castigar como si fuera autor. Casi como si fuera autor material. Muy bien. Vamos a otra cosa. Esos son todos los avances. Y volvemos. Muy bien. Gracias, José Horacio. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. El diputado José Horacio Rodríguez, portavoz de Alianza País, es nuestro invitado de este día. José Horacio, han pasado meses apenas de esta administración de gobierno. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen sobre la gestión del presidente Luis Abinader? Bueno, hay que reconocer que este gobierno ha sido un gobierno que tiene un manejo distinto de la comunicación, que se empeña en ser un gobierno que escucha y que se mantiene cercano a la gente. Y que corrige cuando comete un error. Sí, pero eso también hay que tener cuidado de que no se vea como que se está improvisando. No, porque la gente lo ha criticado mucho por eso, porque yo prefiero uno que se corrija y no que persista en un error. Sí, que reconozca. Pero también hay que ser consciente de que cuando se gobierna hay que tomar decisiones difíciles que no necesariamente van a ser populares. Y hay que saber aguantar las críticas ante o frente a esas presiones. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el mantenimiento del toque de queda. Es muy impopular. Tiene muchos rechazos. Pero al mismo tiempo hay que entender la responsabilidad de que si esto se sale de control y si las muertes aumentan de manera exponencial, el sistema de salud se satura y entonces la gente comienza a morirse incluso en las aceras de los hospitales. Es peor. Y quien va a tener que asumir la consecuencia de esa crisis va a ser el gobierno también. Al gobierno no le conviene tener la economía cerrada. O sea, sale más perjudicado porque lo que pudiera recaudar, que se ha dicho que está recaudando a través de multas, es ínfimamente inferior que lo que estaría recaudando si la economía estuviera abierta y funcionando con normalidad. Entonces, son medidas difíciles que se tienen que tomar, impopulares, pero necesarias. Yo creo que el gobierno ha dado muestras y tener interés de corregir cosas que en el pasado se hacían mal, pero hay que mantenerse vigilantes. Recordemos que así comenzó también en el año 2012 el gobierno de Danilo, que uno sentía que escuchaba a la gente porque otorgó el 4% para la educación, porque recuperó los terrenos de Bahía de las Águilas para el Estado y todo el mundo estaba muy contento. En ese caso, él dio un paso que la gente le criticó y se corrigió con Bahía de las Águilas. Y entonces encargó a Laura Costa, a esos abogados, El tema del contrato con la Barrigol que lo revisó y la gente decía, mira, pero es un gobierno que escuche a la gente. Bueno, así comienzan los gobiernos. Lo importante es cómo continúa y cómo terminan, que ese poder no se les suba a la caberra. Entonces yo creo que es importante mantenernos vigilantes, mantener una ciudadanía activa, crítica y mira el ejemplo que acaba de pasar hace poco que mencionábamos al inicio del programa, de esa nómina abultada en la Comisión de Desarrollo Provincial que a todas luces parecen ser botellas y estamos hablando de 26 millones de pesos mensuales de botellas, bueno, porque eso se corrija a tiempo y para eso vamos a estar vigilantes. Así que nada, yo siempre he dicho... Sobre el asunto de la corrupción que ha estado con muchos brillos después de que duró un tiempo que no habían tomado medidas y la gente estaba como ansiosa, los casos que se están llevando, el antipulpo, el otro que dicen calamar gigante, ¿cómo ustedes ven eso? Correcto, y además yo creo que hay que promover reformas aún más profundas para fortalecer, por eso toma tiempo la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. Estamos atentos a los jueces que se van a escoger, que dicen que se anunciarán este viernes para la escogencia del Tribunal Constitucional y es uno que hay que revisar de la Suprema Corte de Justicia, esperamos que sean jueces con una visión progresista de la sociedad, que reconozcan y amplíen los derechos de la ciudadanía, eso es importante porque sabemos que tenemos un Tribunal Constitucional mucho más conservador que lo que es la sociedad, en términos de representación de la sociedad. Sí, yo creo que sí, estoy convencido, que sí, 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 que él es un tipo, o sea, tú podrías decir que la sociedad dominicana es conservadora, pero esa élite que gobierna, que ha gobernado y que integra esa alta corte, yo creo que es aún más conservadora. Se le fue la mano, más a la derecha se pusieron. Sí, entonces yo creo que lo importante es tener magistrados apegados a hacer cumplir la Constitución y a garantizar los derechos de la ciudadanía, los derechos fundamentales, esa es la función principal del Tribunal Constitucional y que pueda ampliar derechos, nunca reducirlos o interpretarlos de manera restrictiva. Y algo que me preguntabas, ¿cómo se diferencia uno de otro? Recuerdo cómo en el pasado, por ejemplo, críticas que le hacía a quien ahora gobierna cuando era oposición al Congreso, que no puede ser un sello comígrafo, que no puede aprobar temas sin leerlos. Bueno, pues entonces, yo creo que esta es la gestión de Alfredo Pacheco, siendo yo vocero, en un bloque minoritario y en la oposición, reconozco que tiene un manejo sumamente democrático de la Cámara. No manda callar. De no imponer, de permitir que cada quien hable, se exprese y de acoger propuestas que vengan de diferentes litorales y sectores, de conciliar. No impone mayoría mecánica, como usted decía. No, y quiero decirlo, que usted me preguntaba al principio, si yo he cambiado mi posición, por ejemplo, la visión que yo tenía de él como político la he cambiado, porque tenía, no, de verdad, porque lo conozco en el trabajo del día a día y puedo decir eso, de que es un manejo democrático, abierto, plural, pero también lo que no está bien lo tengo que decir y ahí se han aprobado con préstamos de 100 millones de dólares sin ir a comisión y liberándolo de lectura y eso es algo que este gobierno le criticaba al anterior. Y no puede repetir. Ahí nos paramos y dijimos que no cuenten con Alianza País para eso nunca. Entonces, eso se hizo. Claro, ha sido la excepción, no ha sido todo, pero se ha hecho. Y eso yo recuerdo que cuando el actual presidente del partido oficialista, ministro administrativo de la presidencia, siendo diputado, decía, un día que se aprobó un préstamo de 200 millones de dólares, paliza, seguir a comisión. ¿Senador? No, él fue diputado antes. Ah, primero. Este discurso fue cuando fue diputado del 2010 al 2016 y decía que él le daba vergüenza ese día ser diputado porque se estaba aprobando un préstamo, seguir a comisión y liberándolo de lectura. Eso se ha hecho en esta legislatura. Hay que recordarle esa vergüenza entonces. Entonces, esos son detalles, pero yo lo que creo es que cuando uno lo recuerda y por eso es importante la participación nuestra en el Congreso lo llama la atención, pues entonces yo creo que se puede dar cuenta y se recoge. Decir, no, espérate, por lo menos vamos a mandarlo a plazo fijo de una semana y lo aprobamos la semana que viene. Permite que lo leamos, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que es importante que haya un Congreso plural. Yo creo que por eso es importante que esa pluralidad se refleje en el poder legislativo y mi trabajo en términos políticos, Gustavo, en los próximos años es hacer crecer esa bancada. Que en el 2024 nosotros podamos decir que tenemos 12 diputados en Alianza País para tener por lo menos un integrante en cada comisión permanente y que haya una voz crítica. Pero ya esa diversidad que hay en este Congreso se diferencia en gran medida del que había antes. Sí, pero se puede fortalecer aún más. Claro, claro. Muchas gracias, José Horacio. Gracias. Felicitamos por tu trabajo y te alentamos a que siga así. A ustedes también, gracias, amigas y amigos y no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Brutal. Acento Brutal.